Hola, buenos días. Buenas tardes. Por favor, confirmenme si me escuchan. Sí, muchas gracias. Se oye bien y se ve bien la pantalla. ¿Los participantes lo pueden ver bien? Sí. Sí, comentan que sí, que se escucha. ¿Ven la pantalla? Sí, ven la pantalla. Ahora mismo tengo la portada de la presentación. Vale, comentan que todo correcto. Gilbert, pues puedes proceder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Gracias por la presentación. Bien, bienvenidos a este webinar. A mí me corresponde lo que es la sección teórica, explicar qué son los sistemas de gestión de seguridad de la información. Bueno, primero que nada debemos conocer que la seguridad de la información es uno de los factores más importantes dentro de las organizaciones. Hoy día la información lo es todo. Las organizaciones trabajan fundamentalmente con información y nosotros debemos saber cómo protegerla. Los sistemas de gestión lo que nos van a dar es una estructura, una forma de trabajo que nos va a llevar a mitigar los riesgos de seguridad de la información. Evidentemente no vamos a poder estar 100% seguros en un entorno como el que nos encontramos actualmente, con la tecnología creciendo y con todos los dispositivos que se están conectando y todas las alternativas que se tienen a nivel de tecnología. No nos complica la gestión, el trabajo para quienes nos encargamos de la seguridad de la información, sin embargo, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos que tengan en nuestras manos y a veces esfuerzos extraordinarios para alcanzar esa condición de mitigar la incertidumbre que nos proponen estos entornos. Bien, ISO Tools es una herramienta en la que nos preocupamos por esta situación y facilitamos, pues con la misma tecnología, dar respuesta a esas inquietudes, a esa incertidumbre que tienen los usuarios y nos hemos esforzado para poder ir fortaleciéndola cada vez más y brindamos esta plataforma para poder administrar, controlar y mejorar los sistemas de gestión en general, específicamente el día de hoy vamos a hablar de la seguridad de la información. Mi compañero Marco Sevillano se encargará de dar la parte práctica de lo que ahora mismo vamos a conocer como teoría. Bien, esta agenda se dividió en seis puntos para poder dar una explicación teórica. Primero hablaremos de unas generalidades, luego hablaremos de la estructura de la norma ISO 27001. Cabe destacar que el nombre oficial es ISO 27001 porque es una norma conjunta emitida por la ISO y la Comisión de Electrotecnología Internacional. Esto es una asociación que tienen en varias normas como son las de evaluación de la conformidad con la 17.025, la 17.021. Y bueno, para ustedes contar, hay varias normas que se emiten por ambos organismos y el nombre oficial es ISO IEC 27001 o como dicen algunos, ISO IEC 27001. Su última versión es del 2013. Hubo un corregendo en el año 2017 de dos requisitos, sin embargo, no modifica lo que son los elementos esenciales de la norma. Y su última versión se podría decir oficial es la del 2013. Bien, hablaremos un poco de los requisitos de esta norma. Hablaremos de cuál es la definición de los riesgos de seguridad de la información. Muy importante, ya les comenté que esto es una norma de riesgos, sí, una norma para gestionar riesgos. Hablaremos del anexo A de la norma ISO IEC 27001 porque para los efectos, esta norma tiene un anexo que, a diferencia de otras normas de gestión, para quien conoce otras normas de gestión, el anexo no es solo información adicional. El anexo es una parte importante donde se describen los controles y contiene requisitos. Es decir, se pueden determinar conformidades o no conformidades a partir de la evaluación de estos requisitos. Y finalmente vamos a ver una serie de recomendaciones para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información basados en la norma 27001. Hay otros estándares que se podrían seguir, pero en este caso nos vamos a concentrar en esta norma internacional por su potencial y también por los resultados. Los resultados que hemos obtenido en la implementación de estas normas en distintas organizaciones de sectores como telecomunicaciones, banca, en el sector comercial. Hemos trabajado con ellos y hemos tenido resultados muy interesantes. Lo primero que debemos entender para poder saber la magnitud de un sistema de gestión es comprender qué es la información. Muchas veces cuando hablamos de la información lo damos por entendido. Pero en este caso debemos tener una perspectiva de la información como un activo. Un activo como lo puede ser, no sé, para una fundidora un horno, para una mecanizadora un torno, un taladro, una computadora, como son los edificios. Entonces, sí, así de importante es la información, es un activo. Yo le preguntaría a una persona que se dedica a la metalurgia o a la metalmecánica. ¿Usted regalaría su torno? ¿Dejaría que su torno, el torno, los tornos que tiene dentro de su taller los manejara cualquiera? ¿Los tendría fuera de las instalaciones para que cualquiera vaya y utilice el torno como le guste, como lo prefiera la respuesta? Me atrevo a decir que no. Y eso mismo pasa con la información como activo. No podemos dejar que cualquiera acceda a ella, no podemos dejar que cualquiera la manipule porque pone en riesgo la integridad de la organización. Pone en riesgo la integridad del propósito que tiene la organización de la sociedad. Entonces, la norma nos define que la información es un activo, al igual que otros activos importantes, ¿sí? Es esencial para el funcionamiento de una organización y, en consecuencia, debe estar adecuadamente protegida, ¿sí? Si nosotros tenemos este activo, que es muy importante, entonces nosotros tenemos que preocuparnos por protegerlo. Nos dice que se puede encontrar en varios formatos. El formato más difundido, el formato que se utiliza con mayor frecuencia, es el formato digital, ¿sí? Ahora, en este mundo hiperconectado, donde tenemos diferentes dispositivos, en los cuales estamos intercambiando la información a una velocidad vertiginosa, pues, por supuesto, es uno de los formatos más difundidos y quizás al que se le está prestando mucha más atención. Sobre todo con iniciativas de ciberseguridad, con iniciativas de esa índole. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad de información, hablamos de un aspecto, un espectro más amplio. ¿Bien? Tiene no solamente información, sino información de carácter personal. Entonces, tiene un valor adicional a lo que tiene el hecho de que sea información. Estamos hablando de planos, estamos hablando de especificaciones técnicas, catálogos, ofertas, facturas, una cantidad de información que aún permanece en físico y por su importancia como activo debemos proteger. Y también estamos hablando de la información intangible que tiene que ver con el conocimiento, el famoso know-how, que es la principal ventaja competitiva de cualquier organización. Entonces, también vamos a proteger y debemos proteger el conocimiento que se ha acumulado en la organización, que se ha ido desarrollando en la organización y que están en sus trabajadores, en sus colaboradores. Este caso es muy, muy, muy importante visualizarlo porque es uno de los factores que menos se cuida y es uno de los más complejos, pero que con los sistemas de gestión de seguridad de la información existen herramientas para mitigar el efecto que tiene, por ejemplo, la pérdida de información por una desvinculación de un trabajador. Bien. Primero, hablemos entonces de nuestro entorno, en dónde nos movemos. Nosotros nos movemos en un entorno llamado BUCA. Esa ha sido la terminología con la cual se ha identificado en el mundo de la información, en el entorno en el que nos encontramos, en el cual encontramos BUCA, son las iniciales de la información. Volatilidad, ¿sí? Volatilidad porque hay aspectos que son completamente cambiantes en los sistemas de gestión. Lo que hoy es seguro, mañana es completamente inseguro. Lo que hoy es confiable, mañana es completamente inscopiable. Las marcas que hoy marcan la pauta, mañana cambian rápidamente. Me remito al caso, por ejemplo, de Motorola, con la salida de los smartphones, pues salió prácticamente del mercado y quedó de ser el que marcaba la pauta a ser uno de los que no están tanto en la palestra. La pauta se mantiene, pero no están marcando la pauta. Bien, el otro factor es, por su palabra en inglés, es la incertidumbre. Nosotros vivimos en un mundo de constante incertidumbre. Nosotros no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién está accediendo a la información. Cuando yo digo buenos y malos, son aquellos que tienen buenas intenciones para poder interactuar con nosotros, como lo pueden ser clientes, proveedores, socios de negocios, entes reguladores. Y los malos son aquellos que nos quieren hacer daño, que quieren impactar negativamente nuestras organizaciones. Estamos en un mundo lleno de complejidad, porque todos los días crece la tecnología, hay nuevos dispositivos, nuevas formas de conectarse. Y imagínense que su organización es como una casa. Y cada dispositivo es una ventana o una puerta. Bien, si tenemos más ventanas y más puertas, para poder acceder a este activo tan importante que es la información, pues tenemos mayor probabilidad de que por una ventana o por una puerta entre los malos. Entonces, ahí debemos tener en cuenta esa complejidad. Y la ambigüedad es el otro factor del centro de Noburca, el cual nos dice cuáles serían las intenciones y los funcionamientos que tienen los diferentes elementos. Por ejemplo, cuando nos están pidiendo una actualización, porque en realidad es una actualización, o en esa actualización viene encriptado, viene inserto un código malicioso. Entonces, ahí nosotros vivimos en un mundo de ambigüedad, un mundo que es muy difícil matizar, si es un paso verde o un paso rojo, si es una bandera roja o una bandera gris, la que estamos presenciando. Los fake news nos han dado una pauta muy difícil de determinar. Y este entorno Buca, entonces, nos plantea una situación bien compleja para los que vivimos en el mundo de la seguridad de la información. Esta caricatura me gusta mucho porque ejemplifica ese entorno Buca. Nosotros tenemos herramientas bastante simples, bastante precarias en cuanto al desarrollo que tiene nuestro entorno. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de ir a la par. Sinceramente, es difícil llevar ese ritmo, pero tenemos que esforzarlo. Y para ello tenemos que tener un sistema. Debemos tener un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr el propósito, que es mitigar los riesgos de seguridad de la información. Bien, acá le presento grandes números que publican periódicamente las grandes marcas dedicadas a atacar el código malicioso. Esto específicamente es un reporte que elabora Simantel. Esto lo hace cada dos años, después del año 2018. Y bueno, nos presenta cifras interesantes, como por ejemplo el incremento del 8500% en cuanto a malware dentro de los eventos que ellos lograron detectar. Bien, estamos hablando de elementos como este, es muy importante en las soluciones mobile. También tenemos un incremento de 17.000 a 27.000 variantes de malware. Esto es un incremento radical, importante, casi del 100%. Casi lo duplicó, si fuera 34 lo fuera duplicado. Y este también es un elemento interesante que tiene que ver con el uso de la tecnología para la vida diaria. Hay veces que nos dedicamos mucho a lo que son los procesos de negocio y descuidamos aquellas entradas, aquellas ventanas que tienen que ver con las aplicaciones de uso de la vida diaria. Por ejemplo, aquellas que nos marcan la pauta sobre la alimentación, aquellos que marcan la pauta sobre, no sé, el partido de fútbol, aquellos que son aplicaciones que no son necesariamente del negocio, pero al tenerla, al usarla, el ser humano, y al interactuar con esos procesos de negocio, cosas que es inevitable, pues representan riesgos importantes. Este es un entorno buca ya plasmado en números, en estadísticas. Bien. Ahora bien, tenemos información que va saliendo. Este es un titular que surgió, o lo colocaron el 27 de marzo del año 2019 en una web muy conocida, en la cual nos dice que informático despedido borra los servidores AWS de la empresa en venganza. En este caso fue un profesional, un informático, que consideró que su desvinculación fue injusta y fue a su herramienta, a la herramienta que conocía. En este caso, servidores AWS, AWS ofrece servicios de infraestructura y pues tiene un conjunto de servidores que nos sirven de apoyo para la operación de las organizaciones. Bien, lo borró. ¿Qué pasa? La organización se había confiado de que tenía toda la información en la nube por esta infraestructura como servicio, pero no había contratado los servicios de seguridad de la información que permitieran la recuperación de la data. Total, esto fue un caso en el cual podemos destacar que en ese entorno buca, un individuo utilizó precisamente sus privilegios para poder afectar negativamente a la organización. Este es otro caso, no necesariamente ocurre por decisiones humanas y por razones de venganza, también tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la velocidad a la que se desarrolla la tecnología, y en este caso traemos un titular también de marzo del 2019 en el cual nos dice que miles de computadoras ASUS fueron contaminadas por un malware oficial. En este caso, desde la configuración del software o de las aplicaciones que traía la computadora desde el inicio, ya venían con malware. Es decir, que ya los usuarios que adquirieron esos equipos sin querer, sabiendo que un equipo nuevo, como no sé, tomar una manzana del mercado o del supermercado y comérsela sin haber hecho un tratamiento previo, en el caso de la manzana, lavarla para poder saber y estar completamente seguro porque la misma está libre de contaminantes. Bien, y esto nos lleva a preguntarnos ¿para qué sirve la información? La información es un conjunto de aplicaciones, tecnologías, documentos, un conjunto de elementos los cuales utiliza la alta dirección, por ejemplo, para poder tomar decisiones, establecer la planificación estratégica, para poder establecer cuáles son los objetivos, para establecer cuál va a ser la forma en que la organización va a lograr su propósito. Luego, quienes hacemos el trabajo operativo, tenemos que hacer una planificación operativa, utilizamos datos, utilizamos datos sobre el desempeño de nuestros trabajadores, de las máquinas, del negocio, del contexto donde nos encontramos, los clientes, quién compra, quién no compra, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros rendimientos. Bien, luego a nivel operativo encontramos que tenemos datos como un conjunto de variables que se producen de la ejecución de los procesos y que finalmente nos va a permitir saber cuál es el desempeño. Finalmente, cuando nosotros entregamos los productos o los servicios, tenemos una retroalimentación del cliente en la cual nos dice que estamos muy satisfechos, estamos muy insatisfechos, necesitan información de soporte, información post-venta, y en este caso trabajamos con pura información. Y eso retroalimenta el negocio. Si se ven reflejados en alguna de estas etapas que cualquier negocio la tiene, pues estamos hablando de la utilidad que tiene la información dentro de nuestras organizaciones. Bien, ya sabemos qué es información, sabemos que nos encontramos en un entorno busca, sabemos unas estadísticas que nos dicen que tenemos que preocuparnos, sabemos la utilidad que tiene la información. Y bien, entonces, ¿qué herramientas nos ofrecen las normas internacionales? En este caso, nos ofrecen los sistemas de gestión de seguridad de la información bajo el concepto de seguridad de la información que contiene la ISO 27000, el cual nos dice que seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, hay que estar atentos a estos tres factores porque esos tres factores son los que nos van a determinar qué es la seguridad de la información y cuál es el valor de los activos de información que tenemos. Partiendo del hecho de que la confidencialidad es la propiedad de que la información no se pone a disposición o se divulga a personas no autorizadas, entidades o procesos. Aquí es no divulgar información a quien no le corresponde. Es decir, cada quien tiene acceso a la información que necesita, la información justa que necesita. La integridad es la propiedad de la exactitud y de la completitud de la información. En este caso, cuando nosotros tenemos información íntegra, podemos confiar en ella. Si es información que está corrompida, que está incompleta o que está falseada, por ejemplo, fíjense, no sé, si nosotros estamos hablando de un equipo de un horno, por ejemplo, y nos dice, bueno, el horno dice que está a 150 grados Celsius, pero la realidad es que está a 90 grados Celsius. lo que nosotros vamos a hacer con ese horno, el resultado que vamos a tener con ese horno es falso. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando la temperatura adecuada. Bien, eso es lo que se refiere a la integridad, que tengamos información confiable. Bien, si es información íntegra es confiable, si no es íntegra, no podemos confiar en ella. La disponibilidad es la propiedad de ser accesible y utilizable bajo demanda por una entidad autorizada, es decir, en el momento en el que lo necesitemos, lo podemos utilizar. Si lo necesitamos y no lo podemos utilizar, afecta inmediatamente la disponibilidad. Estas tres características, como vimos en la definición anterior, es las que forman, si nosotros mantenemos estas tres características, son las que nos permiten determinar que un sistema de gestión es seguro o que estamos gestionando la seguridad de la información mediante estas tres variables. Bien, ¿en qué es el sistema de gestión de seguridad de la información entonces? Bueno, estamos hablando de la seguridad de la red, estamos hablando de la seguridad informática y estamos hablando de los requisitos de seguridad de la información que contienen cada uno de los activos de información bajo las tres variables de confidencialidad y integridad y disponibilidad. Esos tres elementos interactúan entre sí, lo cual nos permite definir una política de seguridad de la información y el sistema de gestión de seguridad de la información es lo que abarca todo, es el conjunto mayor, es el conjunto que abarca la política de seguridad de la información, la seguridad de la red, en seguridad físicas y virtuales, la seguridad informática con respecto a las aplicaciones y la comunicación y los resultados de la misma, incluyendo el almacenamiento y los requisitos de seguridad y la información en cuanto a los requisitos legales, los requisitos que nos establece el entorno. Bien, para ello, entonces, la norma ISO 27001 salió publicada, bueno, tiene varias versiones, estamos hablando en este momento de la versión del 2013, la cual tiene, está adecuada, escrita bajo la estructura de alto nivel, HSL, por sus siglas en inglés, y esto es lo que le da las características, primero que nada, de la versatilidad que tiene para interactuar con el negocio y su contexto, el contexto interno y externo y las propiedades y los requisitos de las partes interesadas y permite la integración con otros sistemas de gestión, por ejemplo, con los sistemas de gestión de la calidad. Para quienes conocen los sistemas de gestión de la calidad, cuando nos hablan de la preservación de la información, cuando nos habla en requisitos 751 de los requisitos que deben tener un sistema de gestión en su información documentada, pues bien, el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información es el que le va a dar todas las fortalezas que suponen el cumplir con ese punto normativo. Bien, para quienes no conocen o no están muy familiarizados con la estructura de alto nivel, les cuento que consiste en 10 puntos en el cual empieza con un objeto y campo de aplicación, en este sentido la norma nos habla de que es aplicable para cualquier tipo de organización, esto no es solamente para las organizaciones de tecnología de la información, hay veces que estigmatizan a las normas y dicen, ah, esa es una norma para tecnología de la información. sí, es una norma para tecnología de la información pero sirve para cualquier otro tipo de organización. En mi experiencia yo he trabajado con empresas manufactureras, he trabajado con la banca, he trabajado con empresas gubernamentales, he trabajado con organizaciones gubernamentales, he trabajado con empresas que se dedican a la comercialización de productos, me dicen, me dirán, ah, ¿qué es tan importante la información? Es vital porque en la comercialización del producto el que tenga la novedad es el que tiene la ventaja, entonces poder proteger la información asociada a esa novedad al precio competitivo es el que puede ganar en el mundo comercial o en ese sector. Bien, habla de normas para la consulta, esta norma está en el marco de una familia mayor, es la familia de la 27.000 y tenemos la 27.000 propiamente, la ISO IS 27.000 que tiene el vocabulario, la 27.001 que contiene los requisitos, la 27.002 que es una guía para la implementación de los controles de la 27.001, por favor, no nos confundamos, hay gente que dice, no, que la 27.002 es una guía para la implementación de la 27.001, no, es una guía para la implementación de los controles que se encuentran en el anexo A, solamente esa sección, no es equivalente a la 9.002, por ejemplo. Bien, tiene una sección de términos y definiciones que nos remite en esta versión, en la de 2013, nos remiten a la ISO 27.000, cuya última versión es del año 2018, nos habla de un contexto de la organización en el cual tenemos que definir, hacer lo que, por lo menos acá en Chile, llamamos el rayado de cancha, es decir, definir los límites, los alcances, las funciones, los procesos y el contexto en el que nos encontramos, tanto interno como externo, así como la parte interesada. Hay unos requisitos para el liderazgo, esto es muy importante porque en el caso de las normas, de las normas que están en la estructura de alto nivel, le dan mucha importancia a la participación de los líderes de la organización, partiendo por la alta dirección. La alta dirección se tiene que empezar a involucrar con los sistemas de gestión de seguridad de información. ¿Por qué? Porque si tiene un sistema de gestión de seguridad de información ética, va a contar con información confiable para poder tomar decisiones y por ello no puede delegar esto en una función de oficial de seguridad de información o por el gerente de TIN. Esto es un tema que tiene que importarle a la alta dirección. Bien, hay una fase de planificación en la cual nos habla de lo que son la planificación propia del sistema de gestión, incluyendo los riesgos. En este caso, esta norma habla de dos tipos de riesgos. Están los riesgos de seguridad de la información que están asociados a los activos de información, es decir, donde se hace el tratamiento de la información y están los riesgos de los procesos. Voy a hablar específicamente de un ejemplo, un ejemplo, el riesgo de seguridad de la información que tiene que ver con la vulneración del ingreso, es decir, una persona que nos roba al usuario del password para una aplicación. Eso es un riesgo. ¿Sí? Y el hecho de que tengamos bien definido el proceso de control de acceso en el cual se encuentra ese usuario y password, se definió desde el principio quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, con qué lo hace, cuándo lo hace, con qué frecuencia lo hace. Esos son los riesgos asociados a los procesos. Hay que separar esos dos elementos porque la norma nos pide que le demos respuesta a esos dos requisitos. Están unos procesos de apoyo que incluyen recursos humanos y compras, la operación que habla del logro del objetivo de seguridad de la información y la mitigación de los riesgos de seguridad de la información. Estamos hablando de la evaluación del desempeño que incluye los indicadores, las auditorías y la revisión por la dirección y la mejora que incluye lo que son las iniciativas de mejora y las acciones correctivas. Esta es la forma en cómo está planteado el sistema. Parte del hecho de que tengamos un contexto, unas entradas que nos permiten hacer la planificación, luego el apoyo y la operación del sistema se ejecuta y luego tenemos una revisión del mismo y luego se mejora por medio de las acciones correctivas. Y esto nos permite seguir el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar en torno al liderar. Como resultado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la seguridad de la información como tal, el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información, un conjunto de controles que el hecho que la organización los tenga, eso le va a dar mayor valor y unos resultados de seguridad de la información, los cuales pueden ser planteados como iniciativas para la misma. Como les dije, esta es una norma para los riesgos y nos encontramos la combinación de lo que son las amenazas, la vulnerabilidad y el impacto y nos dicen que el riesgo es la combinación entre amenaza y vulnerabilidad, la cual, cuando una amenaza aprovecha una vulnerabilidad, genera un impacto negativo entre la organización y la probabilidad de que esa combinación se dé es lo que hablamos de riesgo de seguridad de la información. Cuando hablamos de riesgo, hablamos del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, entonces es una probabilidad. Aquí tenemos que estudiar las probabilidades y debemos trabajar en función a los factores que generan esas probabilidades. En este caso, conocer las amenazas, identificarlas, determinar cuáles son nuestras vulnerabilidades, identificarlas y mitigarlas y una vez que ya la amenaza aproveche una vulnerabilidad, cosa que no vamos a poder evitar, siempre va a ocurrir, estar preparados para cuando haya un impacto negativo. Entonces, al actuar sobre los factores amenaza, vulnerabilidad e impacto por medio de los controles, vamos a mitigar los riesgos de seguridad de la información. Esa es la dinámica y Marco nos va a explicar con mayor detalle cómo funciona esto en Isotools. Bien, existe un anexo A en el cual después que conocemos nuestro sistema de gestión tenemos nuestros procesos, tenemos el apoyo de la dirección, de los líderes de los procesos, tenemos matrices de riesgo, todos los elementos que conforman el sistema de gestión de seguridad de la información. Debemos hablar de los controles, los cuales se dividen, bueno, son 114 controles, los cuales se dividen en 14 dominios y ellos a su vez en grupos que son controles de tipo organizacionales y administrativos. Nos encontramos que en este caso están los de gestión de recursos humanos, los controles que se hacen antes, durante y después de la contratación, es decir, cuando estamos contratando a una persona debemos estar pendientes de que esta persona no haya tenido antecedentes en los cuales pueda tener conductas que vayan a ser tendientes al mal uso de la información. Durante, tenemos que tener un proceso disciplinario para que una vez una persona que incumpla con las políticas de seguridad y la información pues nosotros podamos actuar y tengamos una guía de actuación y que esta guía sea la más justa posible, no podemos caer en subjetividad y después nos encontramos con que ya después que una persona sea desvinculada bien sea porque no sé este nuevo proyecto, porque quiere desvincularse, porque desea, porque encontrar una mejor oportunidad, pues nosotros también debemos tener acuerdos con ellos para pactar con ellos para que eviten usar la información que fue un privilegio en algún momento y que después nos pueda estar afectado. Bien, esto es solo un ejemplo de los organizativos, de los controles organizacionales administrativos, también encontramos la seguridad relativa a los proveedores, que nosotros tenemos un conjunto de proveedores y tenemos que llegar a acuerdos para que ellos también protejan la información que tiene que ver con nosotros, hay un conjunto de requisitos legales y reglamentarios asociados, por ejemplo, a la protección de datos de carácter personal, encontramos, por ejemplo, el reglamento general de protección de datos personales en Europa, en América hay varios países que tienen estos reglamentos, algunos más actualizados que otros, uno de los que está más actualizado, por ejemplo, son los reglamentos de protección de datos, un reglamento general de protección de datos personales en Perú, estamos hablando de propiedad intelectual, del uso de la propiedad intelectual que nos hemos ganado por derecho y proteger nuestra propiedad intelectual, para eso hay un marco legal y debemos cumplir con ello, y también hay unos controles técnicos y de ingeniería como son los controles de acceso, los gestiones de capacidades, estos elementos normalmente están asociados a la tecnología y a la información, pero como les dije, el sistema de gestión de seguridad de información es mucho más amplio, por eso tiene estos otros grupos, bien, y tenemos también otros controles que son los de sistemas, los dispositivos y el desarrollo de software, no solamente cuando somos desarrolladores de software, sino cuando somos clientes de desarrollo de software, hay que estar atentos a los requisitos de seguridad de información, cuando somos desarrolladores de software, es obvio que tenemos que tener pautas de desarrollo seguro, pero cuando nosotros somos clientes, aparte de las aplicaciones y del desempeño que le exigimos a nuestros proveedores, también debemos hacer solicitudes, requerimientos asociados a la seguridad de la información, cómo gestiono yo la seguridad de la información del software como servicio que tú no estás administrando, bien, eso es importante que lo tengamos presente, bien, esta es la definición de los dominios, empieza en A.5, termina en A.18 y el código de colores nos va a permitir saber cuáles son los grupos, los organizacionales, los técnicos y los legales, bien, ahí se 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 en la 27002 nos da una guía un poco más detallada un poco más detallada no, una guía detallada un conjunto de recomendaciones para saber cómo tratar las políticas la organización para la seguridad de la información la seguridad relativa a los recursos humanos la gestión de activos los controles de acceso la criptografía la seguridad física y del entorno la seguridad de las operaciones la seguridad de las comunicaciones la adquisición desarrollo y mantenimiento del sistema de información la relación con los proveedores la gestión de incidencias de seguridad de la información los aspectos de seguridad de la información relativos a la continuidad de negocio y el el cumplimiento la gestión de cumplimiento de seguridad de la información acá quiero detenerme un momento con los aspectos relativos a la seguridad de la información para la gestión de la continuidad de negocio esto es una duda que surge con mucha frecuencia nos dicen yo tengo que tener un sistema de gestión de continuidad de negocio para poder tener un sistema de gestión de seguridad de la información la respuesta es tú debes tener un sistema de gestión de seguridad de un sistema de gestión de continuidad de negocio porque tu negocio lo necesita no es porque la norma te lo pida porque tu negocio está propenso a cambios en ese entorno buca y que una inundación una falla la falla de un proveedor la falla de un vecino un incendio cualquier cosa puede afectar tu operación no es porque te lo pida una manera es porque lo necesitas y el hecho de que tengas ese sistema de gestión de continuidad de negocio más o menos organizado puede ser por ejemplo con la ISO 22301 que también tenemos webinar sobre ello podrías tenerlo como eso o podrías tenerlo como cualquier otra metodología pero debes tener tu plan de continuidad de negocio y cuando ejecutes ese plan de continuidad de negocio debes tomar en cuenta los requisitos de seguridad de la información esa es la respuesta ante esa consulta que surge con mucha frecuencia hablar de los controles nos llevaría otra sesión como esta esperamos hacerlo pronto para que estén atentos a quienes se interesan por la explicación de estos controles y la aplicación de estos controles en herramientas como ISO 2 finalmente tenemos siete pasos para la implementación el primero es tener una planificación debemos saber cuáles son nuestros objetivos y el alcance del proyecto de implementación del sistema de gestión luego hacer un diagnóstico que tenemos que no tenemos cuáles son las brechas cuál es la inversión que debemos tener para poder cerrar esas brechas luego generar un alcance del proyecto que el alcance del proyecto se va a ir gestionando hasta lograr el alcance del sistema de gestión el cual es un requisito específicamente es el requisito 4.3 de esta norma luego la asignación de un líder que posteriormente es posible que sea el oficial de seguridad de la información cuando ya el sistema esté funcionando se debe empoderar a las personas esto no es un tema solamente de un oficial de seguridad de la información o de un especialista en seguridad de la información esto es un tema que debe conocer todos los colaboradores finalmente es importante contar con una asesoría contar con un apoyo de un especialista en la materia para ello nosotros estamos completamente a la orden para precisamente brindar ese apoyo y finalmente debemos tener una herramienta tecnológica que nos permita administrar de forma eficaz y eficiente nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información para tener la información sobre su desempeño de forma rápida precisa concisa y que nos permita tomar decisiones y acciones lo más confiables posible basado evidentemente en el conocimiento de ese entorno buka y de los alcances y las posibilidades que tenemos como organización para poder protegernos y evitar que ese entorno buka impacte negativamente nuestros negocios la siguiente etapa será ya explicarles cómo funciona nuestra nuestra plataforma que está a cargo de mi compañero marco sevillano por lo pronto te cedo el control jessica y muchas gracias